qué onda gente qué rollo qué rollo aquí andamos en otro vídeo para el canal van a decir cómo chingas con esa sudadera verde pero está bien calientita raza y en la que la que me hace el paro machín ahorita en este que está en ese clima que está tan frío la neta a la tarde es fría que creen vamos a hacer el vídeo tan esperado ese vídeo donde les voy a mostrar la camioneta ahorita voy manejando la acabamos de lavar y quiero mostrarle los detallitos que tiene me está pegando el sol en la pura cara gente los puros ojos me está pegando el sol no me deja ver muy bien que llegamos pero simón vamos ahorita a mostrarle la camioneta para que vean qué rollo qué es lo que compramos qué es lo que adquirimos y qué detalles tiene y que le vamos a cambiar también vamos a un lugarcito aquí cercas para mostrárselas manejando manejando porque vamos a llegar ya llegamos aquí va a ser amor la vuelta para quedar en la parte que sea más que esté más limpia en este lugar aquí yo creo que me voy a parar y aquí va a ser el lugar indicado para hacer tan esperado vídeo esto esta camioneta gente esta camioneta yo la compré por necesidad gente está la camioneta la compré con una meta con un propósito bueno no sé si la palabra correcta sea necesidad yo pienso que sí porque la necesito la necesito esta camioneta la quiero para traer cosas para vender en lo que a mí me gusta en el sobre ruedas en el suad me todo ese tipo de cosas país para atraer cosas eeuu para acá ese es el propósito con el que compré una camioneta si saben o si no sabían o me imagino que sí yo tengo un carro tengo otro carro aparte de este tengo una balón un toyota balón aquí va a estar saliendo un toyota balón ese toyota balón es americano es famoso auto chocolate no lo puedo arreglar porque no me es posible no no puedo arreglarlo no por regularizarlo entonces pues decidí comprar otra camioneta y esta es la que compré cabe mencionar que me ha salido un poco batallosa si no se recuerdan si no han visto en el vídeo anterior me falló y se me quedó en la línea y tuve que le batallé mucho para poderla sacar de la línea gracias a dios todo salió bien y aquí andamos ya le reparamos esa fallita pero le están surgiendo una falla tras otra falla gracias a dos motor y transmisiones también sólo son detalles de carro viejo de carro que ya pues ya tiene tiempo parado pues entonces sin más que hablar vamos a mostrar la camioneta y vamos a para que vean qué rollo para que vean qué qué detalles tiene que no tiene y vamos a empezar a mostrarles la camioneta salud gente la camioneta salud gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta camioneta no cuenta con espejos eléctricos que se me hace una cosa tan sencilla que pudo haber llevado y no le pusieron. Las llantas la verdad todavía aguantan, están muy buenas las llantas, tiene muy poco que se las compraron. Tiene sus detallitos, tiene ese detalle de ahí, tiene acá otro detalle, este, el espejo este está quebradito y está como achillillado con otros tornillos que no lleva ahí. Tiene una copa diferente, esa copa es diferente a esa. Esos son detallitos que le vamos a ir arreglando, le vamos a ir comprando la copa, le vamos a comprar su espejo bien. Voy a comprarle cositas pues, detallitos. De hecho esta camioneta salió sin la raca de arriba, sin la raca de aquí, del techo del maletero. De hecho aquí va a estar apareciendo en la pantalla una caravan que si la trae. La verdad no sé por qué no se la pusieron, siento que como toda marca siempre hay un, hay un, como se llama, hay un, hay un carro, un modelo que sale más económico. No sé por qué no lo hicieron, pero, pues bueno, es, es parte de, de hecho aquí también trae otro. Creo que este es el más fuerte que trae, el golpe más fuerte que trae. Eh, digo, son detalles de carro usado y esta parte la tiene despegada también. Esto se lo vamos a arreglar. Eh, digo, son detallitos que tienen que cambiar. El interior está entero, de hecho trae, trae su asiento, este es su asiento este y debe de traer el asiento de atrás. Yo se lo quité porque ya fui a Estados Unidos a traer cosas y se lo quité, pero trae su, su tercera fila de asientos. Y, de aquí de la parte del interior está bien, yo aquí traigo un periódico y un suéter, no sé por qué, pero ahí está. El interior está bien, tiene sus detallitos, les recuerdo, pero está bien el interior. De hecho, yo ya le puse, ya le puse este adaptador para el celular y ese que está aquí para poner la cámara es donde les he grabado los videos. Ahí pongo el celular para poder grabar mientras manejo y no irlo agarrando con las manos. Por este lado también ya le puse uno para GoPro, que pronto lo vamos a estar utilizando también. Ando tras, ando con la idea de comprarme una cámara GoPro. Tiene 187 mil millas. Se me hace que no es tanto para el carro del año que es, pero sí tiene sus, sus poquitas millas. Le puse ese pedal de piecito, ese pedal de piecito que ven ahí. Y les digo, pues la camioneta está muy bien. Me ha funcionado bien, a pesar de los detallitos que ha tenido. El cielo también está como, como que se despegó. Pero eso también lo vamos a arreglar. De hecho, cuando lo vaya a arreglar, les voy a hacer un video para que, para que me acompañen a, ahora sí que a, a, repararlo. Del motor está entero. Esta pila yo la compré nueva, hace poquito. Todavía tengo su garantía. La compré a balón y le quedó bien aquí. Entonces se la cambié, porque como este camioneta voy a estar usando más que el otro. Dije, ¿para qué? Que no se me va a quedar sin batería. Le acabamos de lavar en su motor. Le cambié esta pieza, le cambié esta pieza y le cambié este de aquí atrás. Este de aquí atrás. De hecho, le acabo de hacer su cambio de bujías y cables. Me falta hacerle su cambio de aceite, pero en eso andamos. Todo funciona bien, funcionan bien sus luces. Me gustó porque tiene dos puertas laterales. Tiene la de ese lado. Y tiene también la de acá. Y saben que, otra cosa que me llamó la atención, que estoy investigando acerca de estas camionetas. Que esta camioneta es la versión corta. O sea, está un poco más pequeña que las demás. No sé si en eso se base en que no tenga espejos eléctricos. O sea, que es una versión más económica, les repito. Pero, pues sí. Este es el espacio de atrás. Ahí tiene una mancha. Me dijo la persona que me la vendió que como que llevaban ropa a lavar. Y se le estiró el cloro o algo así. Le acabo de poner unas bocinas. No sé si se alcanza a notarlo ahí. Le puse unas bocinas Pioneer. La verdad se escucha bien perrón. Estos pistonsitos también nos sirven. Se caen. Duran un ratito y se caen. Y se cae la puerta. Entonces le pongo unas pinzas ahí. Para que no se caiga. También se los voy a comprar. De hecho, yo creo que esta semana los vamos a encargar. Le puse adentro, le puse luces de LED. Aquí me faltó ponerle en la parte de la puerta. Ahí le falta la de LED azul y le falta la de aquel lado. Yo se las quité porque las ocupé en otra cosa. Pero sí. Tiene sus detalles de carro usado. Pero la verdad. Siento que me rayé porque no me la dieron tan cara. Y la verdad me gustó. Me gustó la camioneta. Y pues sí. Esta es la camioneta. Esta es la que compré. Está mi nombre. Es lo que más me gustó. Si vieron el video también. Está mi nombre. Está regularizada. Por cierto, no puede faltar. Mi copita Jack in the Box. Jack in the Box. Patrocíname, güey. La neta, te doy mucha promoción. Y nunca me has invitado a una hamburguesa. También le vamos a poner sus luces de LED. Estas luces de LED. Y le quiero poner aquí unas barritas. Y ahí unas barritas. Unas barritas de LED también. Para que alumbren más machine. Tengo un proyecto con esta camioneta. Eso no se lo voy a reparar. Pero no les voy a arreglar los golpecitos. Nada. Voy a cuidarla para que no le pase nada más. Pero no le voy a arreglar. Tengo un proyecto. Quisiera hacerla más como tipo off-road. Se podría decir. Comprar unas llantas taconudas. Así como de todo terreno. Unos rincitos más bonitos. Que se mire un poco más. Más de todo terreno. Ponerle sus barritas ahí. Su raquita. Le quiero poner una raquita. Una canastita. Esta le voy a comprar. La que lleva la caravan. Nomás que hay que hacerle hoyos aquí al techo. Y sellarlos bien. Para que no vaya a entrar el agua. Pero le voy a poner su raquita. Su vidrio no está quebrado. No tiene quebrado ningún vidrio. Eso también me gustó. Tengo su fila de tercer asiento. Y la neta la camioneta. Está bien de aquellas. A mí sí me gustó mucho. A mí sí me gustó mucho. Me gusta el color plateado que tiene. Sus luces funcionan. Le vamos a poner luces de LED. De esas que le llaman HIDs o algo así. Que son de computadora. De esas. Atrás también le voy a poner de LED. Esta es la camioneta. A lo mejor a ustedes no les gustó. A mí me gustó. Y eso me basta. La verdad. Me va a servir para lo que ocupo. Porque no quiero. No quiero traer tanto. No quiero. Traer tantas cosas. Simple y sencillamente quiero. Emprender ese. Ese negocio. De vender mercancía usada. Y de traer cosas de allá. Esa es mi tirada. Pero. Pues sí. Esta es la. La poderosa caravan. Que hoy pertenece a la familia de. La suritanga. Entonces. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy gente. Espero les haya gustado. Ya saben. Compartan. Dejen su like. Suscríbanse. Síganme en mis diferentes redes sociales. Que van a aparecer aquí. Al tornar mis dedos. Una. Dos. Tres. Síganme. En mis diferentes redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Dejen su like gente. Compartan. Comenten. Hagan el paro. La neta. Queremos progresar en esto de YouTube. Queremos salir adelante. Queremos ayudar gente. Hay buenas cosas que. Que queremos hacer. Solo nos falta. Generar. Pues generar para. Para poder hacer un poco más. De lo que ya. Y de lo que ya hemos hecho. Entonces. Al igual que estamos subiendo videos aquí a YouTube. Los estamos subiendo a Facebook. Para que vayan y nos sigan. En la página de Facebook. Que se llama Las Fritangas del Fango. Ahí estamos subiendo videos. También a veces subimos videos. Que no subimos a YouTube. Y a YouTube subimos videos. Que no subimos a Facebook. Entonces. Síganme en TikTok también. Ahí también estamos subiendo videos cortos. Pues sin más que hablar. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Por todo. Y seguimos para adelante. Y ya saben raza. Como siempre lo he dicho. Derechos. Para llegar a viejos gente. Saluditos.